Dragon Ball Super está en peligro de dropeo. Vamos a ver qué nos está diciendo esta persona. Os voy a contar la historia del pequeño Billy. El pequeño Billy tiene una vida normal. Tiene su trabajo, su familia, sus amigos. Pero hay días que simplemente está cansado y quiere llegar a casa a relajarse un poco. Billy se sienta tranquila. Bueno, y se fuma dos porros. Mente en el Soha y procede a ver sus obras favoritas. La verdad es que le gusta mucho el anime y manga. Y normalmente ve obras como One Piece, Boku no Hero Academia, Black Clover. Así que podríamos decir que es un amante aférrimo del shonen. Pero hay un... Ah, vaya. Quizás el leoría sea bastante poderoso porque quizás vaya a tener dos polos. También es una opción. También se ha teorizado muchas veces eso. Buenas tardes, Másca. Buenas tardes a Lois. Shonen, que cambió completamente la vida de Bill. Es su shonen favorito. Y a día de hoy lo están publicando otra vez. Tuvo una gran pausa. Másca, ¿te gustan las hamburguesas? Pues suelo cenar casi todos los sábados hamburguesas cuando salgo con mis colegas a cena por ahí. Así que sí. Me considero un experto en hamburguesas, ¿eh? No, el mayor tren se me lo tengo que leer. Buenas, Alexis. Qué raro que he sentado un tarro, ¿eh? Decepción. Decepción. Me siento traicionado. Es coña, ¿eh? Y ahora lo está disfrutando como un niño pequeño. Esa obra es Dragon Ball. Y le encanta Dragon Ball. Se hacía pajas literalmente pensando en la escena de Gohan Super Saiyan 2 en el tor... Bueno, lo normal era pajas pensando en Bulma, pero bueno, de eso también es habitual. Río de Cell. Y ahora en Dragon Ball Super... La batalla de los dioses, ahora el arco de mor en el manga, una auténtica locura. Pero esta semana había algo diferente, algo que ponía muy triste a Billy. De repente ha entrado a leer su manga favorito, que estaba en inglés pero le daba igual. Y se ha dado cuenta que los capítulos del manga de ahora son un refrito de la película de Dragon Ball Super Hero. En su momento la película... Es decir, a ver, a mí los capítulos estos de Dragon Ball Super... Es decir, que ahora Super Heroes en el manga no me parece mal. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con la opinión que se ha formado que... Eso habría sido mejor en una especie de spin-off y ya pasa la historia que nos importa. Y ahí puedes tener razón, de hecho la tienes. Pero yo creo que no está mal que se adapte a manga porque así todo está en el manga. Y que no pase cosas como la película de Broly o la de Freezer que literalmente eran un panel del manga de Dragon Ball Super. Que sabes que ocurrieron en el canon, pero te lo dejan ahí en plan en un panel. Y eso es una mierda. Que Resident 4 Remake... Ah, el... Hostia, pues... Es verdad, sale de aquí dos días, ¿no? Hostia, pues a mí me apetece jugar al Resident 4, ¿eh? ¿Os gustaría que lo jugara en directo? Es que a mí... Yo creo que es el Resident que más ha jugado el 4, el original. ¿Os gustaría que lo jugara en directo? ¿Qué estás viendo? Estamos viendo... Dragon Ball Super está en película de tropeo. La película no le parecía a la gran papaya, pero la disfrutó. Pero el hecho de verlo en el manga le ha puesto muy triste al pobre Billy. Ahora Billy está muerto, su familia está desconsolada y el mundo se empieza a ir a la mierda. Amigos, hoy os vengo a hablar de Dragon Ball. La verdad es que llevo una temporada ya al día con el manga y pese a que el último arco no es un arco de vergazos y de volvernos completamente locos por el universo. A mí me estaba gustando. La verdad es que había gente que lo estaba criticando bastante, pero desde mi propio prisma me lo estaba pasando bastante bien. Sí, yo también. A mí me ha gustado este último arco de tres capítulos, este mini arco. Como va a decir, me recuerda muchos capítulos de Gohano Universitario y están bien en general. O va a estar para PC. Creo que va a estar para PC el juego, ¿no? El de Resident Evil 4. Lo he visto anunciado en Steam, supongo que sí. A ver, amigo, o sea, ya... ¿Quién es más? Vic, Hippo o Hara Yaba. A ver, yo no me digo Hara y no Hippo, así que... Hija, anda. Un poquito al arco este de Gohan, antes de la saga de Buu, y yo me esperaba que todo esto acabase desencadenando en alguna clase de evento epicardo. Yo ya sabía que la película de Dragon Ball Super Hero era como canon. Nos habían dicho, bueno, esto va a ser canon y esto lo vamos a tener en cuenta en lo que es, bueno, la serie original. Que no iba a ser la típica película que se iba a desechar y simplemente iba a ser algo de fanservice y algo más por sangre. Pero es que, la verdad, odio con toda mi alma los refritos. Mira que no soy fan de Kimen Tsuno Yaiba, pero yo cuando me puse a ver el anime de Kimen Tsuno Yaiba y de repente veo que está ahí, troceadita, la película me tocó los cojones. O sea, yo tope épicamente el anime y es que me está dando ganas de hacer lo mismo con el manga de Dragon Ball Super. Que yo quiero suponer que van a añadir cosas nuevas. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. Si literalmente el manga de Dragon Ball Super empieza siendo un refrito de la película de la batalla de los dioses. Literalmente el principio de manga de Dragon Ball Super es la batalla de los dioses en el manga. Es lo mismo. ¿Por qué está mal? A veces te paran en la calle en plan, hostia. No, a ver, a mí me han reconocido una vez y no fue en la calle. Fue en la cena de Nochevieja, en una sala. En plan, la sala típica que vas, pagas y vas borracho porque estás en una sala y hay barra libre. Pues a mí me reconocieron. Fue una situación un poco embrazosa para que me reconocieron. Bueno, yo no sé dónde es el manga, pero ahí lo veo más habitual. Buenas, Darwin. Pero es que literalmente lo que se ha visto en este capítulo es un copia y pega de lo que pasó en la película. A mí me parece bien que primero hagan el manga y luego saquen la película y todo eso. Pero es que al revés, no sé por qué, me toca los cojones. Es que ahora ya no quiero verlo. Es que ¿para qué quiero ver algo que ya he visto animado? Hombre, no sé si... Puede ser que haya un pequeño cambio, pero así tonto, muy estúpido. Bueno, no, sí. Está la derrota del Krilin de esta... Está nefasta, ¿no? Krilin pierde de forma nefasta y es completamente humillado. ¿Qué os ha parecido la humillación de Krilin del capítulo 91 de la Google Super? Del manga. ¿Qué os ha parecido? Pero humillación total, ¿eh? No es que lo humillen un poquito y digas tú, no, ya está. Es que lo humillen. Espero, por Dios, que por lo menos añadan cosas y sea todo un poquito un lucre de lo que ya vimos. Porque yo ya era de los pocos que estaba defendiendo como un loco este último arco. Porque a mí el hecho de que tengan momentos de tranquilidad me parece bien. No necesito que vayan por todas las galaxias reventándose a margazos todo el tiempo. En estos momentos... ¿Más que a Thor está sobrado? ¿Todo es sumacho? Sí. Pero que sea lo mismo no quiere decir que sea bueno. Es que repetir lo mismo sin añadir nada es muy malo. Si fuera como la peli de Broly, que de tres horas recortaron la mitad, pero pues justifica. A ver, sí, pero a ver, llevamos un capítulo, no llevamos más. Supongo que serán unos cinco capítulos en manga, la de Super Heroes. Yo espero que cambien algunas cosas. Por ejemplo, que quiten algunos elementos. Como el hecho de que la meditación es una mierda. Pues todo esto. Pero yo que quiero ejercer. Hay cosas que ya cambian, ¿no? La batalla de Kremlin versus avispa. Eso no existe en la película, ¿verdad? O me he fumado yo cuatro porros y se me ha olvidado. No, el Kremlin versus la avispa esta no existe. Eso es diferente. Aunque no diré que sea algo mejor porque me ha parecido bastante medio que Kremlin pierda contra una avispa. Buenas, más que 25. Más que te imaginas que el próximo capítulo de Baki cambian a Baki por Hanayama contra su kune. Me parecería más lógico. Baki está sobrado en qué aspecto. Pobre Kling, esa avispa se coge a Nappa y a Dodoria. No, literalmente esa... Sí, sí, sí. Esa avispa... A ver, que también es verdad que pierde por distraerse y comerse un golpe tonto. Pero ahora sí es una humillación muy grande. ¿Que me gusta que Kremlin tenga un mínimo de protagonismo? Sí, pero no de esa forma, chicos. Muchos dicen que el manga será cancelado porque el manga plus bajó de puestos tremendos ridículos. ¿Pero cuánto se ha bajado? Porque Dragon Ball Super de normal estaba el primero o el segundo puesto hasta que el puesto ha bajado. Y a ver, que tengan una racha... Si fuera cualquier otro manga y tuviera una racha más o menos larga mala, diría que sí. Pero siendo Dragon Ball, ni de coña. Saben el dinero que les genera. Más que se cambia algo en el manga y no está en la peli, se consigue a Dragon. Lo que se consigue a Dragon es... A ver, a partir de ahora, lo canon va a ser aquello que pasa en el manga. Punto. Ya no sé, lo de Kremlin perdiendo contra la avispa es horrible, es horrible. No sé por qué lo han hecho. Que me gusta que Kremlin tenga ese rol de policía porque al final es su trabajo. Y como que se esfuerza en lo suyo. Eso me ha gustado porque le dan como un rol diferente a las artes marciales. Pero se chico, no lo hagas así. La rifa no tiene aquí, por eso tiene ese distrajo. Aquí es donde saco mi mono. Ya, sí, a ver, si entiendo la justificación. Pero me parece tremenda verga. Bueno, un poquito de comedia, nos vamos al colegio, vamos aquí a hacer un poco el tonto. Ver como Super Saiyans, literalmente, que conviven con el resto de humanos. A mí me parece bien, es como que le da un poquito de esencia a lo que viene a ser la serie. Y hace que lo puedas ver todo desde un prisma diferente. Porque los arcos de transición no tienen que ser más vergazos y más vergazos. Puede ser algo como esto. Pero es que la verdad... Lo han hecho para hacer una recencia y estaba un mosquito, no creo, la verdad. No, no, no creo. No creo. En inglés está como de quinto y en español está como de tercero. ¡Ah, coño, joder! Yo es que he escuchado a la gente que estaba bajando, pero el coño que ha bajado al tercero. Ya te gustaría cualquier manga ser el tercer manga más leído en Manga Plus. Y en inglés el quinto, que también está bien. Quiero decir, estás entre los diez primeros. Y eso que es el primero, que yo creo que los siguientes ya se van a poner un peli más interesantes. Porque este es como introductorio a lo que pasa en la película. La parte más aburrida. Es decir, que acaba con lo que va a ser la pelea de Piccolo versus Gamma. Versus el Gamma. Entonces, joder, yo creo que va a estar bastante más interesante. Pero, de corazón, y añada más texto a lo que fue la película. Porque es que si no, me voy a cabrear. Porque encima, siendo un manga de publicación como es, vamos a tardar, no sé, ocho meses en salir de este odio. No, yo creo que ocho meses... No, creo que habían hecho ya algunos cálculos y creo que decían entre cinco y seis, si no recuerdo mal. Depende de lo que añadan y tal. Y me voy a tiltear, porque la película, vale, estuvo bien, estuvo entre... Hay un comentario que dijo Anzu y tiene razón. Dijo que Lenin sintió el ki de Gedo y ahora solo tiene que buscarlo. Y ya, a lo mejor en el guión, ¿dónde? Ah... Ya, pues también es verdad. A ver, lo de sentir el ki... Pero es que, a ver, lo de sentir el ki también... El sentir el ki en Dragon Ball a veces va a eso que lo apagan y lo enchufan cuando quieren. Más que casi me lo vi, en Instagram hay un chico mamado que parecido a Oliva. No jodas, ¿eso para en serio? Ya, no, sí, que lo del aviso es una mierda. ¿Para ti cuál es el manga más sobrevalorado de la actualidad? El manga. Hostia, pues sin manga no sabría qué decirte. ¿Manga cuál queréis que es el más sobrevalorado de la actualidad? No, no sabría qué decirte, no sabría... No lo sabría, ¿eh? No lo sabría. No sé, veo a la gente hablando mucho de Blue Lock, pero como no me leí de Blue Lock, no sé si está sobrevalorado o no, la verdad. ¿Quién le dijo a Bulma y a Chichir que Goten y Trunks eran los Saiyaman? Eh... Supongo que... ¿Quién lo pilló? No me acuerdo, no me acuerdo de capítulo 90, hace ya mucho. No sé, ¿quién les pilló? Creo que en ese día no sé qué se ve, no me acuerdo. ...cama no es la gran papaya, encima el modo de Gohan me ha decepcionado intensamente, el pelo ese es horrible, mira que era fácil ponérselo blanco y a tomar... Pues yo creo que esto en el manga va a quedar mejor. ...por culo, entonces bueno, puede ser canon y luego pues para olear Gohan ahí con el modo bestia, en plan loco, pero verlo ahora otra vez, tío, ojalá, ojalá se pare en un segundo, añadirle un poquito más de cama a todo esto, incluso si... Me ha sobrado One Piece y el pibe en motosierra. No creo... A ver, One Piece. One Piece, mira, One Piece, mira que me gusta One Piece, pero puede ser el pibe... Chipson Man. ¿Podría ser? No lo sé, es que hay mucho. Es que a ver, metedse en sobrevaloración o en una sobrevaloración es muy relativo, porque es un... Según mucho lo que tú veas o lo que tú vivas como consumidor, para mí, como... Es decir, no nos salen las mismas cosas en redes sociales, a cada uno, porque tenemos diferentes preferencias, por lo tanto tú vas a sentir que algo está más sobrevaluado porque a ti te sale más ese tipo de contenido. Todavía no se ha dicho que se lo dijo a Mil. No se lo ha dicho, ¿no? A ver, yo estupendo que o Krilin o Mei... Era lo que lo sabía, ¿no? Uno de esos dos. Si se atreven a hacer un rediseño de Gohan y no le pongan ese pelo tan exagerado, que parece ahí que le han metido unos churros... Yo ahí estoy con él, ¿eh? A mí lo del pelo me parecía exagerado. Estos de piscina, yo lo agradecería de todo corazón. Yo respawner a la gente debajo de las piedras, porque cada vez que dices algo malo mínimo de una serie, la que sea, aparecen, no sé, unos hombres de la caverna, de repente, desde Twitter o en los comentarios de YouTube, diciendo... Es que no te gustan. Ya que no sabéis qué decir, manga, anime, ¿qué dirías? Anime Kimetsu no de Eva, pero sin ningún tipo de dudas. Cada vez que sale algo de ese anime, oh, anime, no sé cuántos. Ganó no sé cuántos premios de estos de Crunchyroll, ¿no? Los anime wars estos de Crunchyroll. Ganó no sé cuántos premios Kimetsu no de Eva y no se merecía literalmente ninguno. A lo mejor el de mejor animación y ya está. Y ninguno más. Hablando del fandom de Kimetsu, tío, el fandom de Kimetsu es horrible. Me estaba diciendo uno, tío, por TikTok, diciéndome que Yorichi es más fuerte que Garou. Y yo, ¿pero qué dices? Es que Yorichi literalmente no tiene ninguna hazaña que pase de un multi-bloque de ciudad, un multi-bloque de ciudad como mucho. Dragon Ball, es que lo odias, tío, tío. Relájate un poco. Literalmente a mí me encanta Dragon Ball. Fue uno de los primeros animes de este estilo que vi en mi vida y, de hecho, a día de hoy estoy empezando a leer el manga. O sea, el manga de Dragon Ball, el de Goku chiquito, y estoy flipando porque el dibujo es una puta obra de arte. O sea, ¿cuántos años han pasado? ¿30? Y parece que lo han dibujado ayer. O sea, eso es un nivel de la maldita locura. Aquí la Toriyama, bueno, se fumará cuatro borros a veces, pero en cuanto a dibujo, era un puto maestro desde tiempos... Ganó mejores diseños, se fliparon increíble. A ver, al final, lo de Conchiro fue por votaciones, ¿no? O había también jurado. Creo que Garou, el humano. Pero que da igual. ¿Te gustaría que le regrese a la serie? A ver, es mi personaje favorito, pero a día de hoy... Que a total, que le saquen un Spiroff y un total. ...cos inmemoriales. O sea, tú coges alguno de los mangas de aquella época y hay algunos que da vergüenza verla porque es un clásico y te gusta y sabes que la historia es la polla, pero es que el manga de Akira Toriyama lo ves... A ver, no creo que sea tan malo, sino que nos hemos acostumbrado también... Joder. Es acostumbrarse... Tú te coges cosas clásicas y a lo mejor tienen un estilo de dibujo diferente. O a veces también es como muchas veces el scan que hay por ahí donde lo lees pirata, está en una calidad de mierda. Kazañas tiene Yorichi. Cortar rápido, literalmente, ya está. El fandom más tóxico de Dragon Ball, de Boku no Hero, de Kimetsu. Para mí siempre va a ser el de Boku no Hero. Quiero decir, llegar al punto de amenazar a tu mangaka por no cumplir los IPOs que quieres, me parece el punto más tóxico que hay. Qué bonito, qué limpito, cómo mola. Y es eso, que Dragon Ball chiquito es una barbaridad. Dragon Ball Z es una puta locura. Y ahora Dragon Ball Super, un arco por ahí, como el de Toons del futuro y alguna cosa que es un poquito fumada. A mí me está gustando bastante, así que no quiero que spawnee aquí gente bajo las piedras a tocarme los cojones, porque ya me los han tocado bastante. Si queréis, venís a Twitter y nos verguea. El fandom de Tokyo Revenge no se escucha mucho, pero no se escucha porque su anime murió porque la segunda temporada lo compró Disney Plus y Disney Plus anime que compra, anime que envía la mierda. Disney, ahora han salido cosas de que Disney cada vez está peor y yo cada vez estoy más cachondo de que Disney esté peor. Está jodido, se ve que Disney está bastante jodido respecto al dinero. Dicen que hasta 2024 no van a empezar a, digamos, a tener beneficios de las pérdidas que están teniendo. Rollo así que lo que vale en bolsa no va a empezar a subir hasta 2024. Y a mí es algo que me pone muy cachondo que Disney se hunda. Me pone muy cachondo. Vamos con lo que sea, pero en los comentarios de YouTube no me hinchen las bolas que os borro los comentarios y me quedo más ancho que mancho. Pero bueno, solo spawneada. Ah, bueno, en el comentario no vale la pena. Mola que te insulten, así les insultas tú. Y a plasmar mi decepción con lo que acabo de leer, porque literalmente spawne... Sí, en la segunda temporada de Tokyo Revenge lo tiene Disney Plus. Esta mañana no recordaba que había capítulo... Esto sí que es One Piece, sin duda. Para mí, a ver, One Piece es muy tóxico, pero muchísimo. Pero es que hace poco no quiero amenazar a tu mangaka. Pues Dragon Ball me he puesto a leerlo con una sonrisa en la cara e incluso en inglés. Me suda los cojones, yo me apaño. Tengo ganas de verlo. Y he visto que es más de lo mismo que se había visto en la película. Y es como, tío, ¿por qué me tengo que pegar esta puta bazofia otra vez? Que no me disgustó, pero es que tampoco me parecía algo. Como para decir, ahora vamos a pegarnos unos cuantos capítulos del manga con la misma historia, de la misma mierda, con el profesor Gedo este de mierda, que me dan ganas de pegarle una patada en la boca. Bueno, yo espero... Así que los canalícen y que también le den uso en el manga normal a partir de este arco. Porque el Dr. Gedo yo creo que lo puede llegar a utilizar para darle powerapps a 17 a 18 en caso de que pase algo negativo. O incluso alguno de los humanos. ¿Te imaginas que convierta a Yancha en un androide para que Yancha haga para algo? ¡Uh! ¡Qué bueno sería! No, a ver, no. Pero para que buscan 17 a 18 podría tener esa función, tío. O algo por este estilo. Y que el karma... ¿Cuál es el karma que sobrevive? ¿Es el 2? No, es el 1. No me acuerdo. ¿Cuál es el karma que sobrevive? Pues también sale por ahí y todo esto. No, es imposible que Disney Plus y Netflix se junten. Bueno, que Disney compre a Netflix, todo eso podría pasar. Es que parece un relleno malo, coño. Que sí, que luego justifica el poder de Ohar y el poder de la madre que me parió. Pero es que yo esperaba que este arco fuese alguna clase de arco enfocado en desarrollar a Tungs y Goten. Sobre todo a Goten, que es un personaje mierda que está ahí tirado en una esquina que no quiere nadie. Y si al final todo va a ser una excusa para poner a Gohan modo dios y a Piccolo naranja, pues me toman un poco los cojones. Porque al final lo que hemos visto de Tungs y Goten es que no ha sido nada. Goten, que es un poquito NPC, que está por ahí haciendo sus cosas, a su rollo. La verdad, es que Goten está en su rollo completamente. Tena mucho de la movida. ¿Y tú? En plan Goten está... Entonces, Goten, tío, parece el típico estudiante que va a clase. Saca en todo un 6 sin esforzarse. Llega a casa, se fuma cuatro porros. Se pone con la play a jugar a algún Calogluti, ya sea cual sea. Se pone a jugar a uno, se echa no sé cuántas partidas, mata no sé cuántos y se va a dormir. Yo creo que literalmente la vida de Goten es esa. Bueno, y su madre le echa puros por no estudiar. Yo creo que la vida de Goten es esa. ¿Cuántos estáis conmigo? Yo creo que sí, ¿eh? La vida de Goten es literalmente eso. Lo único que es, es un sim que quiere... O sea, ¿crees que tiene un poquito morir en algún momento? No creo. Y se tiene que morir al final, pero no creo. El más tóxico es de Shingeki. El de Shingeki también es bastante intenso, sí. También. Mojar el burro y que es un poco tontito. O sea, es que ¿de qué familia ha salido ese hombre? ¿Dónde están los genes de Bulma ahí? Que no sabe, le das un móvil y le dices... Bueno, eso te lo justifican en eso, ¿no? En los capítulos de estos te dicen que la que ha sacado el intelecto es la hermana. No él. Esto, ¿cómo llamo a mi mamá? No lo sé. Me parece un poco un insulto a lo que podría llegar a ser Trunks del futuro. Que al final el Trunks de ahora sea tan pardillo. No, pero eso tiene sentido. En plan, no nos podemos quejar que el Trunks de ahora sea un pardillo y el del Trunks del futuro sea giga chat. Pero es normal. Quiero decir, este ha sufrido toda la mierda, este es el niñito de mamá. Que sea tan inútil, me pone triste. Así que todo lo que yo me esperaba de un desarrollo potente de Goten y Trunks al final va a acabar siendo lo que vimos en la película. Que spawnean allí, no hacen absolutamente nada y al final se quedan cumeados en una esquina. Pero bueno, habla mi yo... O no, a lo mejor lo cambian. Quiero decir, la película de la batalla de los dioses y lo que es en el manga tiene cambios durante la batalla que son bastante importantes. Que son bastante importantes sobre todo para la escala del poder. Así que quién sabe, a lo mejor hacen más en esta batalla, se fusionan bien o vete a saber tú. Y hacen algo mínimamente interesante. Y vemos un Goten adulto Super Saiyan 3. Hostia, eso estaría guapo. ¿Vale sería mejor que sobre Paravaki? O sea, algo por el estilo. Plan Kenichi o ese tipo de cosas. Bueno, uno con Kengan, pero ya existe. O que quiere disfrutar de la vida. All Might Prime versus Darkseid. Darkseid se lo come. También el objeto de All Might no tiene oportunidad. Está deseando que al menos dentro de poco... Este hombre es muy negativo, bastante negativo. Empiecen a volver a añadir alguna cosilla de por medio. Veamos más cosillas de Goten y Toons. Veamos algo más de texto de todo esto de la película y toda esa mierda. Y que no sea simplemente un refrito donde nos van a copipar. Sí, no. Lo de Boruto lo he leído, que tiene pinta de volver a ser bueno en estos capítulos. Me lo tengo. Tendré que leer y todo, madre mía. Bastear la película y nos vamos a quedar ahí con cara de tontos viendo lo que ya hemos visto, solo que sin animar. Que bueno, que la animación tampoco es que fuera la gran papaya. CGI. Bueno, también no... No, el animal... Joder, con no mentirse con la animación. El CGI de la película de Super Heroes estaba bien hecho. Es buen CGI. Me disgusta del todo, pero podía haber sido mejor. Así que solo queda rezar. Es buen CGI, siendo sinceros. Más que de hecho, puedes ver a Goten sin Dragon Ball Heroes. Bueno, yo...